¿Qué tal amigos y amigas de Graveling Review? Estamos aquí viendo las novedades de Bergamón y tenemos aquí delante la Bergamón Grandurance 8, una bici de unos 10,2 kilos y con un precio de 1.899 euros. Fabricación de aluminio con horquilla de carbono, una bici bastante mixta, una bici bastante polivalente que nos va a permitir, ya veis, poder llevar mil anclajes de bikepacking y poder hacer kilómetros sin límite y con el equipaje que queramos. Va equipada con el Shimano GRX con monoplato, en este caso tenemos un monoplato de 40 dientes y detrás 11 velocidades con 11,42. Una relación bastante justa para hacer un Gravel un poco mixto sin ser muy exigente, sin grandes pendientes, pero que podremos controlar bien con un monoplato, con lo cual vamos también a eligerar peso y eligerar problemas mecánicos. Está enfocada para viajar, para poder hacer muchos kilómetros sin preocuparse de los materiales, sin preocuparse de la durabilidad. Es una bici muy robusta, una bici con una geometría muy relajada y montaje de ruedas de aluminio, con las ruedas de aluminio y con componentes sincros por toda la bici y con unos neumáticos suave G1 Vite con esta banda marrón que tanto nos gusta a los que hacemos Gravel. Estética también muy bien cuidada, integración de cables por el manillar, como ya venimos viendo que es la tendencia de los últimos años y de los últimos modelos. En resumen, una bici de bikepacking. Es una bici más enfocada al bikepacking que a la competición o al rendimiento. Así que si estás buscando una bici de bikepacking, una bici para hacer rutas, aventuras, llevar mil bolsillos, llevar mil accesorios, esta es una opción que deberías tener en cuenta tanto por sus anclajes, como por su precio, como por su peso.